El puente de todos los santos le ha sentado muy bien a la taquilla española y sobre todo a Tintín la adaptación en 3D del cómic de AG que ha superado los 8 millones de recaudación y el millón de espectadores. Así, en su primer fin de semana en los cines españoles, las aventuras de Tintín el secreto del unicornio ha batido récords. Si nos ceñimos a los datos exclusivamente del fin de semana, la cinta dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Jamie Bell, Andy Serkis y Daniel Craig ha debutado como el cuarto de los estrenos más taquilleros del año. Tan solo superada por Torrente 4, Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte 2. En el segundo puesto y a una distancia considerable del trono del cómic de AG aparece Criadas y Señoras, la cinta protagonizada por Emma Stone y Viola Davis que ha superado los 800.000 euros durante el puente. Muy cerca se quedó para Normal Activity 3 que cae desde el primer hasta el tercer puesto. El cuarto lugar en el top 10 es para Mientras Duermes, la película dirigida por Jaume Balagueró y protagonizada por Luis Tosar y Marta Etura que mantiene el tipo tras tres semanas en cartelera. Le sigue el estreno español La Voz Dormida. Cierran la lista de las más vistas las intrigas económicas de Margin Call, El Terror de la Cosa y Contagio, la cinta de Stephen Soderbergh. ¡Vete! Se va a saber la verdad. Necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación. Es una emergencia. Estad, todos los empleados que han estado en este sistema en este sistema en esta habitación. de todos los empleados que han estado en esta habitación para mi parecer hands-arible.